¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Sagitario. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellas personas que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy haciendo un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Puede haber pérdida auditiva, puede haber pérdida de la vista, depresión, hipertensión, diabetes. También nos habla aquí de estrés. Estrés muy probablemente por el área laboral. En la cuestión del dinero, nos habla aquí que el dinero ha continuado, ha continuado, sí, está bien dicho, sí, sí, está bien dicho, fluyendo hacia ti. Pero que de alguna manera has estado haciendo gastos que sabes que no son necesarios. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla aquí que hay alguna preocupación que tienes con respecto a algún miembro de la familia. Y nos dice aquí que te provoca dolores de cabeza, pero también nos habla que no estás viendo las cosas desde la perspectiva correcta. Hay que cambiar el enfoque para que encuentres la solución a aquello que piensas. En la cuestión de pareja, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de soledad por el enfoque hacia el dinero. Para otros de ustedes, nos habla que pudiera haber una tercera persona tratando de meterse dentro de la relación. Y para otros de ustedes que se encuentran dentro de una pareja, nos puede hablar de algún tema legal. Acuérdense que esto puede ser tanto positivo como negativo, lo podrían o lo tendrían que adaptar a la situación que estén viviendo actualmente. Esto quiere decir que para algunos de ustedes pudiera significar a lo mejor algún divorcio, para otros de ustedes alguna pensión alimenticia, para otros de ustedes puede ser a lo mejor el casarse. En la cuestión de la conclusión de su tirada, para algunos de ustedes nos habla del inicio de una nueva relación, de un amor leal, de un amor real, de ese amor bonito que todos estamos esperando. La cardita de Los Ángeles nos habla de amistad y la cardita de la ley de la atracción nos dice Hay suficiente espacio para todas las ideas y experiencias. Desde tu perspectiva no física entiendes que hay espacio suficiente en este universo expansivo para toda manera de pensamiento y experiencia. Tú tienes toda la intención de ser deliberadamente lo que tu experiencia y tus creaciones son, pero no tienes intención alguna de tratar de controlar las experiencias o las creaciones de otros. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.